Tres mercados, eh, mercados Uno el hombre que susurraba a los caballos y el otro aquí vestido de Pikachu, ¿sabes? De Power Rangers Madre mía Que están en el castillo, pero tío, de verdad, macho No le convence la voz esa O sea, piensa en comprar caramelos, piruletas Miel Que no me gusta la miel Por eso le digo caramelos Miel, miel Una piruleta, un chupachú, un caramelo y ya está Está clara la voz ¿Qué? Hay que abrir, eh No, juega de Valentine y queda nuevo, pero no quiere Juega de Valentine, ¿no? Ronaldinho, me encanta que no, te pone una voz que vamos Eso es lo dejo No, no me caso Es que estos son Valentine, es de esos, sí, corre Con eso también te sirve No me caso, no me caso Con extra de hielo Verás tú que viene para el ronaldiño Al regazo a Ronaldinho No, caliente, para saborearlo, más Más, casa Ronaldinho, tiene una amplia experiencia en conocimientos médicos Correcto Tiene un tapón del oído que no se ha quitado desde hace siglos Correcto Me lo quité, me lo quité, me lo quité ¿Ya te lo ha quitado? Sí, hace tiempo Ah, o sea ¿Quién quiere que piensa? Sí, sí Seguro que ahora decimos algo por si quieren y no se entera No oigo Que si quiero, si tengo ¿Qué? ¿Cuántos son? Eran tres con paracaídas de colores O sea, que es posible que se llamen Juan Chen y Chao Chu Hombre, no esperaba menos Es que si no se llamasen así me voy Yo también me sentiría muy decepcionado, eh Si fueran europeos para la ley de colores Por favor ¿Nos vamos dirección rotación portuaria o qué? Hay un M24 ahí, joven M24, marcado, marcado ¿En mercado? Las escaleras Voy con un aviso, ¿dónde está? Es que me gusta la taita Silencio Enemigo delante mía Castillo ¿Iglesia? Sí, sí, en iglesia, eso Castillo, digo El castillo de la oscura El castillo rojo En el mostrador, ¿no? Sí, pues se ha hecho ahí para atrás Pues porque me ha oído y me ha visto el arma Si no le hubiera matado saliendo de iglesia Está adentro y se echa para atrás El otro está en mercado, mercado Arriba En la iglesia, me está mirando Me va a matar Qué suerte los que podía hablar Píxel Pues te lo he visto Te lo ha visto el píxel, amigo ¿Este era el de mercado rojo? Eh, mercado, sí Abajo Voy a avanzar un poco, eh ¿Era un moreno? ¿Con casco blanco? Creo que sí Pues era el mismo que vi yo en la iglesia Estoy avanzando solo, vení Los humos son de ellos Eh, hay uno, hay uno en la izquierda En el garage, G-Tison Buscando altura Quémale, joven Ahí le quemas Al suelo Vaya tela, tío Me han salido los dos ¿Dónde, dónde? Aquí, viene a por mí En el arco Por encima, en la casa Esa son meneño ¡Bien! Vamos con la leche ¡Vamos! Venga, esa es Recupera la voz, eh Para chupar, eh Ya ves Para chupar, recupera la voz, eh Para otra cosa Venga, para el nene Quita, quita, quita Que no puedo salir ¿Dónde están los malos? Aquí, aquí Hay que chupar No, no, no están, no están No hay malos Hostia, una por ocho No, se la ha pillado Casi la ha pillado, eh Pero cómo chupa Aquí el desgraciado este Un poste de miel, eh Lleva Saludito, he pillado de Bry para vosotros De, 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 de Bry, sí De Bry, ¿qué le has tirado el otro? Por aquí, por aquí ¿Por aquí, por aquí? ¡Esta es! Una por ocho, joven Me cago en la leche Al final, al final Mato yo Y no me he quedado con ningún arma ¿Has pillado el cal? Te pillado el cal Eres un titán Pienso, eh A la mierda He venido aquí a hablar de mi libro ¿Cómo se llama el libro? Llevo 20 vendas, tú Él me parece que es Winston Ah, es el Porque tengo la careta de joven Es que ya, eso es chupar Porque, porque, porque Te tanto chupar Cuando me has quitado la por otra Te la he llevado puesta He pasado miedo a no irme la cara Un peto, un peto, un peto He pasado miedo a no irme la cara A cierra aquí, esto está hechísimo Madre mía, ¿cómo sabíamos ya Las juguetas que íbamos a hacer? Yo ya sabía cuando joven Iba a quemar al tío Digo, ese es tuyo Qué mal es Madre mía Ha sido muy bueno, eh Vamos ahí, Alejandro ¿Te gusta Sara o qué? ¿A quién le gusta Sara? Vamos, eh Sara Ay, perdón, perdón No, no, no Perdón, perdón No, no, no Perdona, perdona Necesitamos detalles Que le gusta mi pijama Ah, pero no estáis haciendo ahí jugando a los emparejamientos No, no, que le gusta mi pijama La pijama que llevo de Pokémon ¿A quién es quién? ¿Queréis silenciador de R? Edito una mochila del 2 Mochila del 3 Ya está, lo he solucionado, voy Me ha pillado de R a G por la barna, esa es Boote, accesorio No llevo nada Hostia, accesorio Fuego, darle a este hombre Kids Yo no he ido kids Aquí tiene un booster, joven Vale, que no llevo ninguno Gracias Seguro que lo ha cogido sargento al pasar Que no Ah, vale, si te puedo daría un booster Ahora sí Tiene una emergencia ¿Una emergencia? Sí, tengo Llevo 8 20.000 pesetas ahí en el cuello Ah, 20.000 pesetas Hostia Hostia, ha sido buena esa, eh Es que lo hemos pillado todos, cabrón A ver 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 Pero tú no, déjate la emergencia, eh Deja los 20 euros, eh La 20.000 pesetas Me pongo a tocar el silbato, eh Yo necesito uno Me quita la 20.000 pesetas Ese junior titán, bienvenido como colaborador Gracias por unirte Apoyando el canal titán Un besote para ti El que no haya entendido la referencia del silbato Lo de La emergencia es una De una escena de la película de torrente Pues allí, ¿no? Ese cruce, sí Está bien bonito A ver Lo he marcado por marcar Por esa zona, ¿no? Vámonos Si llegamos A ver Por marcar Yo creo que llegamos Llegamos ¿Quién lo cree? Si yo lo creo No me lo conozco No sé lo que he dicho Pero Ha quedado bien Ha quedado bien Bueno, ¿y de qué Pokémon vas disfrazado? Voy disfrazado de Espeo ¿De qué? ¿De Feo? De Espeo De Feo Bien Es una evolución de Eevee La evolución de tipo cíclico de Eevee Pero entonces no es un disfraz de evolución Esto es más de que Madre mía, ¿eh? ¿Qué haces aquí para? Pokémon de segunda generación Ah, de esos de Addy evolucionando Esos son los Digimon No me equivoco Pokémon pero segunda generación Segunda generación de Pokémon Madre mía Claro Yo me quedé en la primera, tío Claro Por eso te he dicho segunda Igual no lo creo Madre mía Vamos, eso es genérico Dí que sí, Ángel Vamos ahí Bienvenido, Junior Ahí estrenando los emotes Los stickers, diga Madre mía Estaba pensando ¿Te imaginas que ahora ponen una mina? Ah, por cierto, sargento Vamos a tener que probar eso mañana, ¿eh? Lo del Pug Labs Está muteado, ¿no? ¿El qué? El Pug Labs Hay que probarlo El laboratorio de Pug Lo mismo van a meter Van a meter Tercera persona Con el skill base matchmaking este O sea, solo gente de nuestro nivel Sí O similar Con 64 jugadores en vez de 100 Pero Hay Supuestamente Un 0,5% Más de loot O sea, nada Y en vez de zona roja Han puesto Otra zona Como la La que hay ahora La azul Esta Pero que va por el medio del mapa En plan tornado Moviéndose Para obligar a la gente Según ellos es para obligar A los campers A moverse Ajá Y que quita lo mismo Y que quita la misma zona Que la otra Pero Y Pero 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 no lo sé Imagínate que no nos toca a nosotros Que se nos mueve el tornado Y nos toca a los chinos La gracia que va a ser Uy Sabes que si Son más de tsunami Uy Uy, ojo Aquí he compensado la R Este joven Esto es aquí en la montaña Está tirando, ¿no? Sí Están arriba, ¿eh? En 230 Es que aquí hay cosas Lo tengo yo, lo tengo yo Entonces Si que no me va a poner siempre con chino Porque tenemos Su nivel No, porque Muchos de ellos tienen más KD Tienen KD de 4 Pero ¿Dónde disparas? Bueno, pero no irá por el KD Irá por el KD De temporada Solo es uno Hay que peinarlo No, si peinados Peinados están peinados Eh, no Están disparando de atrás Eh, loco Están disparando de atrás, eh 10 puntos para Grifindo Eh, está aquí al lado Joven En la piedra, ¿no? En la piedra, ¿no? Con fuego, en la piedra En la piedra, en la piedra En la piedra Se está quemando vivo Se está quemando vivo ¡Hala! Vale, cabellito, todo Pero si matas solo a uno Mira, lo tiras con humo Mira, lo tiras con humo Están aquí todos ocupando Yo tirando humo ¡Hala, hala! Que me han dado Pero ¿Dónde? ¿Qué vais por la vida? No esperáis a que salgan los humos, cabrones Sí, hombre, es que se escapa todo No sé, cabrón Pa, 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 pa Pa que chupéis vosotros, ¿no? Hombre Si es que soy unos ansias cabrones Pero, pero Si es que ya no es por eso Es que te van a matar Claro Mentira Chupas tú, pues chupas tú Pero si no te van a matar Desgraciado Luego día que te levantemos Claro 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 que sí Ahora me van a tener que levantar Cuando le meten la mocha a este No hay ampliado 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 Esto se estaban disparando con los de la montaña Sí Sí Y nosotros me iban disparando Y no se hagan ni cuenta Ya, porque se estaban muriendo Pero ahora, los de la piedra también Súper inteligentes No, a ver El punterío no tiene muchos Ni los de la montaña Ni esto No hay montaña Ni los otros Y un punto, uno del revés Pero, se me ha gastado la sombra Se va, se va, se va Se va, vaya Se ha ido 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 Madre mía Ya no va a la peluquería Madre mía ¿Dónde ha tirado el drop, tío? Madre raza Sí, desesperados por los bulls Somos unas aspiradoras La gente En catalán soy yo, ¿sabes? Madre mía Venga, a ver Estamos en side Estamos bien, ¿eh? La montaña sería la clave del éxito Yo creo Ah, que son tres cajas Hay cuatro, hay cuatro cajas Hay una por ocho No, es que yo A mí no me dio tiempo Ver la tercera Joven, ¿has visto la SLR que hay aquí? No has chupado bien, ¿eh? Yo creo Es que no tengo ampliado Y hay una por ocho, tío Hay un ampliado de SR, creo, en una caja Son cuatro, o sea Que no les habíamos visto Bueno, bueno, bueno Arriba del todo En 260 Madre mía, pero están en 255 Pero si hay uno sin casco Ese, ese es el mío Dice que había un ampliado Yo tengo una ampliada para ti Si no lo encuentro SR, creo que había uno Toma, ven, que si no lo encuentro Yo tengo uno Gracias Hijo, yo Gracias, titán Hombre Hombre Andá No, no, no Se sigue asomando uno, ¿eh? No, no, no Se sigue asomando uno, ¿eh? No, no, no No, no, no Gente, 325 En el pueblo al lado ¿Cómo no te he dado eso, tío? Lo veo, lo veo, lo veo Hemos dado los dos Buenas Mira, en el árbol, ¿eh? Está para rematar Yo no le tengo tiros de aquí Yo lo puedo rematar Que desde aquí Ahora ha pillado el montículo ese ¿Y si vamos a por ello? Vamos a por ello Se lo merece Espérate Ah, es joven disparando Le da otro tiro Ahí, ahí Prepara el automático, ¿eh? Pero ese es para rematar Ya, ya, ya Pero para rematarlo Esta gente no hace cobertura O te sube Yo cubro, yo cubro ¿Dónde están? ¿Aquí en estas casas? Este se mete en todo el medio Son dos casas ¿Cómo se llamaría en tu pueblo? ¿Eh? Yo buscando un pueblo Como su normal, macho ¿Y dónde voy a esto? ¿Y este que se ha venido? Este tiene premio, ¿eh? Madre mía ¿Este que ha venido aquí ¿En plan friki solo? Sí Pues lo parece Madre mía Hay piñas y dos La piña me la he llevado yo No me pillan los fuegos Toma un humo Que luego lloráis Yo llevo tres ya He llevado humo Y cuatro fuegos Yo quiero una empleada, R Me estoy planteando usar Muchísimas gracias, Hernán Que Dios te lo pegue Mucha mano y mucho es eso Dentro aquí, ¿eh? Cogemos la factoría Me estoy planteando Usar el M24, tío O cogemos la factoría O rugeamos la montaña Aunque luego hay que bajarla Vamos a la factoría Vamos a asegurar Este tiene que tener amigos Y tienen que estar por aquí cerca Sí A menos que sea un tumbao Con lo este Y luego vamos avanzando A poco a poco Yo me metería Ahí en el medio En Tiri Pero bueno Si nos metemos Aquí quedan 10 Mejor que 24 Muchísimas gracias Caballero Otro colaborador más Ahí está Compriendo los moldes Apoyando el canal Titanes En el muro verde Se ha escuchado De ahí el tiro Vale Los de arriba Se están pegando Con la espalda Tiene que venir Alguien Los colegas Por norte Nos tienen que venir Vamos a aguantar un poco Por ahí van Por 50 ¿Dónde? Dos tipos en 50 Uno tocado Espera 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 Esperemos Tocachondo Pensé que estaba huevo Y le iba a dar en la cabeza Viene Está en la piedra He tirado Al de la piedra De la izquierda Está Buenísimo Hay otro Más detrás ¿Cómo no le he dado? Cuidado Cuidado Se va por la izquierda Va a revivir Al de atrás Está muertísimo A ver Si le pilla la zona Está loco Zumbao ¿Qué haces? A la que salga Sonido Que os vaya a morir Todos Estáis muertos Ya Lo malo Que no los vamos A poder Vamos Vamos ¿Dónde está el otro? ¿Qué queda? No lo sé Estará en el humo Seguramente En la piedra Ese muere por la zona Ahí sale Se acabó Fotas Hay que meterse en la fábrica Nos busteamos Y para adelante Voy 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 Estoy pillando aquí unas piñas Que este hombre tenía piñas Que no llevaba ninguna Perfecto Ahora llevo dos piñas Y dos fuego Voy para allá Vamos por el muro de la derecha Sí El muro está casi dentro Que nos queda nueve Vale Aquí no hay nadie Queda nueve Y tiene que quedar gente En la montaña Seguro No han podido bajar Sí A ver si han bajado Por el otro lado Cogemos este verde El edificio este El lado Yo lo veo azul Pero bueno Sí Bueno sí Turquesa Es turquesa Es turcoa No te importa Nos quedamos en piso abajo Vamos menos rápido ¿No? ¿O qué hacemos? Alta arriba Es que el de arriba Lo va a ir a salir Alta arriba Vale Arriba limpio Oh mira Podemos ir por la pasarela Es una rampa Y le vas a ir Subo el coche Voy a cerrar La puerta De atrás Pues ahorrar piña Que no me hace faltar A patinar Bien Lo bueno no tengo ninguna Es que no la gata Esa es ¿Ves? Sí Veo gente arriba De la montaña Todavía Donde dije Vale En el hormigón Hay uno No le han podido Dar tiempo Estaban en 175 Arriba En la montaña Blanco En el hormigón Vale Correcto Sí La montaña está afuera Aguantamos Ahí hay uno Se está hablando a sí mismo Se está contestando Su primera frase No, no, no Está bien Alguien tiene que contestar Y se están matando Perfecto Bueno La montaña Se están matando Coño Pues sí Hemos llegado Con los días Tyson Ya ve Hostia Me lo han quitado Buah Madre mía Estamos dentro Oye Nos vamos a la otra parte alta La otra parte alta Se queda afuera Ahora Sí Hay uno aquí En el hormigón Hay uno Donde Oepin queda En el mapa Hay dos Pero si yo no En una fábrica de cemento Hay un montón De hormigón Este es de frente Es de 220 Yo lo pingueé En el mapa ¿Lo veis? Ah Yo el de 200 Digo el de 200 Hombre, a ver Aquí no estamos mal El problema va a ser salir luego Ahí el de 200 Arriba 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 Al fondo Desde aquí podemos salir bien Haciendo múltiplo a la ventana Yo creo Son dos, ¿eh? ¿Y el del medio? Ganamos el del medio Que vamos a estar luego Muy bien Ahí va a salir A ver Aquellos dos van a matar A los de la montaña Cuando digan de bajar El edificio del medio Está bien Sí, vamos por el del medio Ahí había uno, ¿eh? Bueno, para haber cinco ¡Vamos! Cinco Vale, ahí hay uno en la montaña Y esos dos Son tres Están pegando Perfecto Estoy entrando abajo, ¿eh? Voy a entrar por la ventana abajo ¿Veis? Piden Arriba Estamos arriba Limpio, ¿no? Hostia, qué susto Qué susto más pegado No sé cómo se sube Hay una escalera Suena de escalera Voy para arriba Cuidado, cuidado Que no te ha sido la rata, ¿eh? En el montículo Están fuera, ¿eh? No sé si toman la siguiente casa Que tenemos altura, ¿eh? Para cagarles Creo que están fuera, ¿eh? Lo que ha dicho Si se limpia Ve las habitaciones He visto uno en 185 Están fuera pegándose, ¿eh? He quitado los bidones Están aquí, ¿eh? Detrás del montículo Exacto Voy a ganar esta casa, rápido Joder No tengo tiro Va a comer zona en breve A ver, nos quedan seis Se daba gente arriba Los del montículo Ganamos la zona Hay que ganar la zona ya, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Buenísimo a Tyson ahí Robando kills En el C1 a la izquierda La acaban de tirar Debajo de la rampa roja Hay uno, ¿eh? Espérate, cuidado Sargento Va solo Vamos Se cierra con vosotros Está el límite, tú Va, va, va Y los hangares Tiene que haber fiesta, ¿eh? Ha salido, ha salido Va para la izquierda Lleva una Lleva una de la hangara Sí, lo veo, lo veo Va por detrás Te sigo Vale, veo al otro Va para el muro de fuera, ¿eh? Lleva una Sí Está en el muro por fuera, ¿eh? Por la izquierda Te viene, te viene, te viene Vale, y el otro está al final Que lleva casco 3 Me están disparando a mí Me están disparando desde arriba Desde arriba, desde arriba Están arriba, están arriba En el C1 arriba Ha salido Ha salido, ha salido Con la derecha Yo cubro el muro de la izquierda Están arriba del todo, ¿eh? Arriba del todo Joven, arriba, 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 arriba Joven, arriba Ahora, esta tenemos otro Tyson Me viene El otro se va, se va, se va Rápido que viene a la zona No me da tiempo Me tengo que ir de aquí Sí, 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 te da tiempo Te da tiempo, te da tiempo Estoy ralento Van encima nuestra Cuidado, se ha tirado Buenísimo ¿Dónde está, joven? Arriba, 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 arriba Tirado, el de arriba Me curo, me curo Que no tengo vida Vale, vale, se acento Queda el de 355 y el de la izquierda ¡El de la izquierda! Te lo estoy diciendo Cago en la leche, me hacía curándome Ven, ven Vale, se mueve a la derecha Voy a por Tyson Vale, vale, me tengo que curar, ¿eh? Queda el del hangar y aquel Está en la caja, ¿eh? En la caja de... Se mueve Va para la derecha, joven Son equipos diferentes El del hangar y ese Sí Perfecto, vamos Tiro, piña Me meto, ¿eh? Lo veo al final El último Se va a meter dentro, ¿eh? No, está afuera por la izquierda Va a subir arriba por la escalera Eh, por la izquierda Abajo, abajo, abajo Izquierda, si se lo has visto Ahí, ahí, ahí Dentro Izquierda, ahí Ahí, ahí ¡No ves! ¡Buena! ¡Banísima, chicos!